Mira ¿Dónde fabrican esta bola? El antiguo que hacía la BIP El que hacía la BIP La BIP era buena, tío Pero se rompían Lo que pasa es que no se rompían Sí, pero también Hay una remesa que empezaron a romper Mira, la cita de fabricación 20 del 12 del 2020 En estos 2019 En 2019, claro, sí, está bien, hostia Un mes No llega un mes Sí, un mes Un mes y diez días Estamos viendo el 2020 en enero Y estos son de diciembre del 2019 Ya las que ha traído él Tienen un año Sí Pero bueno, así duran Y van bien Esa es la remesa vieja Pero si van bien Esa es la remesa vieja Apoyo ya no quiero sentir Dos, cuatro, seis y ocho votos Tengo ellos No, pero estás aguantando ahora Esa bola, ¿eh? Sí, es más y durada Yo creo que es porque nos hemos salido nosotros Vos te he ido a ducharos ya Y dejar de tocar los cojones Que vosotros me cago en la puta Me he roto cinco pedo Con una mano, con una mano Por eso una mano Aquí hubieras venido este año Titular toda la semana Tengo al Lolo de resto Ah, vale Es que hay quien va por ahí todavía con la mula Todavía, ¿sabes? El tractor ese Y 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 el tractor ese Pero como ha quedado ¡Chau! ¡Chau! No, 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 no No, 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 no Pero poniendo nada lo peor No hubiera contado Pero 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 Bien Pero Con muchos dolores No, 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 no Yo aún tengo ese cuero De cuando Me caí No lo sabía ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Ahora que se entienden de allá! ¡Aquí se entiende de aquí! ¡Ahora se entiende de allá! ¡No! ¡No! ¡Lo que nos pasó! ¡Lo de la lluvia! ¡Esta es navidad! ¡Oigan aquí! ¡Aún está tocando en el diferenciante! ¡No han metido un contador ahí! ¡Un topologador! ¡Y luego jugando la partida! ¡Apáralo! 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 ¡Qué bien Andrés! ¡Tío! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! los había yo, tío. Papá, te junto. Papá, te junto. Te junto. Te junto. ¿Qué es? ¿Aquí somos nosotros? Ahí a pegar así. ¿Vale? ¿Vale? Me voy a dejar en el pantalón, porque me voy a dejar en el pantalón para allí. Pero que ayer he podido tener un poco sal. ¿Tú has ganado eso de darle? Me voy a dejar en el pantalón. ¿Vale? 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 Sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Está ganando el iscaya ¡Está a pucha! ¡Los cojones! ¡Vamos, te vamos a molerar, ¿eh? ¡¡Uh! ¡¡¡¡¡¡Kio!! ¡¡¡¡Kio!!! ¡¡¡¡¡Kio!!! ¡¡¡Kio!!! ¡¡¡Kio!!! ¡¡Kio!!! que no sabía cómo y 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